Amor, tranquila, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. Lloverá y ya no seré tuyo, seré ese gato bajo la lluvia. Ay, a los mes la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuyo, seré ese gato bajo la lluvia. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Yo sé que no has querido ver llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí. Amor, invítame un café o hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuyo, seré ese gato bajo la lluvia. Lloverá y ya no seré tuyo, seré ese gato bajo la lluvia. Lloverá y ya no seré tuyo, seré ese gato bajo la lluvia. Lloverá y ya no seré tuyo, seré ese gato bajo la lluvia. Lloverá y ya no seré tuyo, seré ese gato bajo la lluvia.